4 personas resultaron heridas tras un choque múltiple ocurrido en San Francisco de Dos Ríos Un bebé quien iba en brazos de su madre fue quien llevó la peor parte por lo que fue trasladado hasta el Hospital Nacional de Niños Un accidente de tránsito, una colisión entre dos vehículos Entiendo que hubo por medio un poste también de tendido eléctrico En el sector de San Francisco de Dos Ríos Estos dos pacientes se abordan del mismo vehículo Los dos pacientes se abordan sin ningún tipo de respuesta Nosotros le llamamos inconscientes Otro de los afectados fue un hombre de unos 50 años quien tuvo que ser llevado en una condición muy crítica hacia el Hospital Calderón Guardia Se aborda un paciente masculino de aproximadamente unos 40 años el mismo con golpes importantes a nivel de su cabeza en una condición bastante delicada por lo cual requiere extracción del vehículo donde se encontraba y el traslado rápido hacia el centro hospitalario El tipo de lesión que tiene al nivel de la cabeza el paciente presenta un deterioro en su estado de la conciencia el cual requiere oxigenación, accesos intravenosos y por lo demás y lo más importante el traslado al centro médico para que sea debidamente atendido y no sale choque Las causas que me dieron el accidente son investigadas por las autoridades para determinar las responsabilidades Se maneja que el irrespeto a una señal de alto fue lo que provocó este accidente múltiple pero no hay que asegurarse por las autoridades y no sale el camino de la cabeza y no sale el camino de la cabeza